Aquí repasando un poco el tema de las integrales tenemos este ejercicio Para resolver una integral y facilitar el trabajo vamos a sacar todas las constantes o números que se encuentren dentro de la integral Que no se vea afectado nuestro argumento de la integral, por ejemplo aquí el 3 Entonces ya que tenemos esta forma vamos a hacer un cambio de variable donde u va a ser igual al argumento de nuestro coseno Y vamos a derivar de un lado y del otro Entonces nos queda 2x de x Aquí para despejar nuestro x de x que es lo que tenemos acá Vamos a pasar dividiendo nuestro 2 Entonces tenemos sustituyendo en la integral nuestro x de x que es este que tenemos aquí Lo vamos a sustituir por nuestro de u entre 2 Entre coseno cuadrado de x cuadrado que es u Hasta ahí vamos bien Entonces como dijimos que íbamos a tratar de sacar todos los números y todas las constantes Aquí tenemos un medio Vamos a sacar ese un medio de nuestra integral y nos queda de u entre coseno cuadrado de u Aquí multiplicando nos queda 3 medios Aquí tenemos que 1 entre coseno es igual a secante Entonces tenemos 1 entre coseno cuadrado entonces es secante cuadrado de u de de u Y aplicando la fórmula tenemos 3 medios de tangente de x cuadrada más c Y aquí queda resultar nuestra integral ¡Vamos a dar unaouv парa! Vamos aarten un task